Hay tantos versos camperos que muy bien han recitado pero yo nunca he escuchado ninguno pa'l sortijero, su trailer, su parejero jamás ha desatendido argollero decidido, así es como lo detallo cuida tanto a su caballo como a un bebé consentido el paisano sortijero cuando ha llegado el domingo llega montado el supingo que está como un parejero jamás se olvida el puntero que suele ser de aluminio si vieran con que cariño su torneada desarrolla y cuando pone una argolla le da un beso como a un niño si le hablo de su montado suele estar muy livianito con un recao cortito, cola corta y bien usado de pata y mano vendado por si una pata se toca freno chiquito de copa y un prestal de agarradera de confianza en la carrera porque es blandito en la boca suele poner decidido de manera muy campera dos argollas en la encimera para cortar los estribos va concentrado decidido, quiere cobrar el primero pone su fe en el puntero que lo lleva entre sus dientes y se vuelve muy caliente si no cobró ni el tercero todos los domingos igual se va a correr la sortija con su puntero y la fija que algún premio va a cobrar hoy lo quise homenajear con un verso bien campero en casa tengo un puntero de adorno en una pared que indica que alguna vez yo también fui sortijero la parte de la juventud